¿Qué tal amigos? Gustazo enorme el poder volver a saludarlos a través de Antigua Esportiva. Mi nombre es Kenny Rodas. Sin más preámbulos, vamos a iniciar con el podcast de hoy, analizando lo sucedido en el partido entre Club Deportivo Iztapa y Antigua GFC el pasado domingo por la novena fecha del torneo de apertura 2020. Vamos con el podcast. Ha retumbado nuevamente el estadio pensativo, esta vez por una victoria del equipo local, pero no una victoria de las que nos han dejado dudas. Esta vez ha sido una victoria con argumentos, con contundencia, con jugadores, con ganas de hacer que la máquina coja ritmo y avance. Antigua ha ganado el partido de la fecha 9 con muchos aspectos positivos. Parece que ha retomado su calidad y juego. A los peces Vela no les ha caído nada bien los duelos de visita en el actual certamen. Anterior a este encuentro, Iztapa había perdido 3 de 4 disputados y el único que ganaron jugando de visita fue ante Club Deportivo Malacateco en el partido por la sexta jornada. Antigua se frotó las manos ante esto. Aparte, los locales traían una motivación a tope por haber avanzado en el duelo internacional ante Club Atlético Independiente de la chorrera en Panamá. Y vaya que este partido desde el inicio nos dio sorpresas fantásticas, iniciando porque despertó el que hacía falta. Josué Martínez, quien no nos había mostrado su mejor versión este campeonato, anotó el segundo gol más rápido del actual torneo al minuto 1 con 56 segundos, solo detrás del marcado por el futbolista de Club Deportivo Guastatoya, José Corena, a Club Deportivo Achuapa en la jornada 3 al minuto 1 con 2 segundos. Josué Martínez en ese partido sí fue jugador de Antigua GFC, estuvo en donde se le pedía, hizo un buen manejo de balón y aprovechó cada oportunidad. Lo más importante, mostró una convicción bárbara, misma que contagió a todo el grupo luego de ese gol catapultado cuando el encuentro aún estaba en pañales. Esta vez, para variar, el gol tempranero no se lo hacían a Antigua, sino Antigua lo hacía a su adversario. Antigua estaba logrando lo que tanto le había costado durante toda esta fase regular, ser un equipo. Un equipo que ahora labora en bloques y toca defender no van todos, pero van los necesarios para neutralizar cualquier tipo de acción de peligro. Sí toca defender lo mismo. Y vaya que los dirigidos por Torres Servín se estaban dando cuenta de muchas más cosas. Por ejemplo, que al menos durante los primeros 15 o 20 minutos de cada tiempo son mucho más que el rival dentro del campo, porque no ingresan guardando algo, sino buscándolo todo. Y así fue. Al 15 con 10 segundos, los panzas verdes recuperaron un balón en la defensa, mismo que fue enviado a la medular del campo y tras una serie de toques llegó hacia la banda de la izquierda, donde Kevin Arriola explotó en calidad mandando un zurdazo a modo de centro para Josué Martínez, quien logró colar la pelota por segunda ocasión en el arco defendido por el mexicano Livorio Sánchez. Ante la impresión de todo el mundo, Antigua lo estaba ganando por diferencia de dos en apenas 15 minutos, algo impensable días atrás para los aficionados y seguidores de este equipo. Ahora, por un momento creí que a Antigua le iba a suceder lo que en partidos anteriores, bajar la guardia. Y es que a partir del 25, Iztapa trató de tomar el mando. Incluso al 30 consiguieron un penal que terminó convirtiendo Carlos Camián y Félix, que por cierto, llegó a la cifra de 194 goles en torneos cortos con ese penal anotado a Víctor Manuel Ayala. Afortunadamente, ese penal encajado a Antigua le sirvió para darse cuenta que el enchufe es necesario durante cada uno de los 90 minutos y los agregados en la reposición. Lograron nuevamente una presión contundente y ahora no únicamente por la banda de la izquierda, porque esa era la necia de los coloniales. Ahora Antigua tiene movilidad también por el centro y en la banda de la derecha. Esto debido a que todos trabajan en conjunto y no había quien se quedara rezagado. Y gracias a todo esto ya mencionado, al final del primer tiempo y tras un córner de Giovanni Hernández, Alexander Jiménez logró poner el tercer tanto para Antigua con la testa. Sin duda alguna, los nazarenos estaban siendo los dominadores del encuentro, algo que bien sabíamos a vista propia desde lo jugado y los goles únicamente llegaron a ratificarlo. En el segundo tiempo ya no cantamos más goles, sin embargo, la expectativa estaba sobre la mesa. Me ha gustado mucho el desenvolvimiento que ha mostrado Moisés Hernández luego de volver de esa pequeña lesión. Moisés es un futbolista que genera bastantes balones por banda de la izquierda a la hora de atreverse a dar una escapada y sus gestas en defensa compactas y puntuales. Mismo caso que Alan Miranda, uno de los jugadores que explotaron a partir del juego ante Eka y de la chorrera en el acceso octavos de final por CONCACAF League. ¡Kenner Lemus, madre mía! Muy poco se ha hablado de este estupendo jugador que de a poco se ha ido afianzando y en este último partido, siendo titularísimo, no desentonó en ningún momento. Kenner es un jugador que con muy poco ruido comandó jugadas importantes en el equipo verde y ha aprovechado cada gota de confianza por parte del banquillo mandante. Poner de entrada a grandes jugadores y generadores como lo son Kevin Arriola, Cristian Ojeda, que tiene mucha gambeta y quiebre por cierto, y Pablo Aguilar, ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado Torres Servín en este campeonato. Son futbolistas que le han dado un respiro fantástico al equipo, se ve un plantel más dinámico, con más ideas y eso obviamente contagia a los demás jugadores por ir en la lucha de la victoria. Les da más motivación, además tener esos tres jugadores juntos de entrada hace que los defensas de antigua tengan puntos de referencia en todo el ancho del campo. Y no sólo apoyo por la banda de la izquierda, haciendo que haya más opción a la hora que antigua se convierta en defensa a ataque. Lo de Josué Martínez, que ahora está de más explicarlo, con lo que vimos en el campo nos ha dado pauta que ha despertado y esperemos así continúe. Resaltar también lo de Víctor Ayala, que sigue siendo insignia en el arco. Y por último, la buena labor de Marco Leónel Domínguez, que al igual que Kenner Lemus, haciendo un trabajo silencioso, ha logrado grandes cosas en la medular colonial. Este ha sido el primer partido que he visto antigua como un verdadero equipo durante todo el torneo doméstico. El buen amalgame de ideas dentro del campo es importante y lo han conseguido. Saber llenar espacios como el que se encontraba vacío en la zona de la derecha lo ha tapado muy bien Torres Servín, porque contra Iztapa también se profundizó bastante en esa zona a variadas ocasiones. Y lo que faltaba, actitud. Cuando el plan es ejecutado con actitud, se pueden conseguir grandes cosas. Es hora de escalar a las primeras posiciones. Antigua en este momento se coloca en la sexta con 11 puntos y esperemos seguir viendo un juego tan completo como el mostrado el pasado domingo ante Club Deportivo Iztapa en las próximas jornadas. Como ya lo mencionaba también Pedro Pablo Andrino, uno de los redactores en la página de Antigua Esportiva. Los coloniales buscarán su segunda victoria al hilo en lo que respecta a Liga Nacional y también querrán buscar ganarle el pulso nuevamente al cuadro dirigido por Walter Claveri, un equipo que en este momento tiene una baja como la es la de Coreas. Y bueno, el último duelo entre Antigua y Xelajú se disputó en la quinta jornada del vigente torneo y en aquella ocasión los panzas verdes doblegaron por marcador de dos goles a uno a los superchivos en el estadio pensativo. Anotó para los coloniales Robin Betancourt al minuto 39 y Nicolás Martínez al 52 y por los quetzaltecos descontó Wilber, el bebote Pérez al minuto 85. El choque entre altenses y panzas verdes está pactado para este jueves 29 de agosto en horario de 13 horas con cinco minutos en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango. Estimados amigos, qué gusto de verdad el poder volver a comentar un poquito de lo sucedido con Antigua GFC y que ahora sí sean buenas noticias. Esperemos ver un partido totalmente bueno contra el conjunto de Xelajú Mario Camposeco que ahora se encuentra en los puestos más bajos de la tabla. Antigua por aparte ha ido avanzando y esto le va a servir bastante. Yo creo que desde el partido internacional en CONCACAF League les ha dado cierta motivación a este plantel para poder ir a buscar victorias y tener más convicción dentro del campo. Esperemos que así sea contra Xelajú Mario Camposeco y con el partido que se avecina el próximo 3 de noviembre ante Maratón de Honduras. Mi nombre es Kenny Rodas, estimados amigos, y será hasta un próximo podcast. Estás en Antigua Esportiva. Hasta pronto.